Moisés González, uno de los árbitros más experimentados que tiene el fútbol de Atlanta vamos a conversar que nos hable un poquito del arbitraje Buenas tardes Moisés Buenas tardes Will Ramírez, gracias por la entrevista y obviamente pues una de tantas ya Bueno Moisés, cuéntate cómo te sientes a tus más de 50 años de edad Bueno, ya son más de 50 ya pues los 60 años, pero gracias a Dios a este oficio, pues creo que me mantengo físicamente bien y obviamente pues seguimos lo que, pues nada, me gusta el arbitraje, verdad, y obviamente pues aparte de que me gusta, pues hay un poquito de compañerismo que nos ha ayudado a dirigir los partidos cada 8 días. Bueno Moisés, tengo entendido de que llegaste acá muy joven, pero dinos a los cuantos años llegaste. Aquí llegué a los 35 años ¿Y desde entonces, ¿qué estás en Atlanta? Siempre en Atlanta, en otros estados de aquí de Atlanta Teneci, Sur Carolina Alabama he estado por allá también ¿Cuántos finales has sacado en toda tu trayectoria por estos lados? A lo mejor para muchos compañeros a lo mejor dicen que soy exagerado pero ahorita van 52 finales obviamente pues todos los he tomado con una responsabilidad y obviamente pues qué bueno que tú me entrevistas una segunda final fue cuando tú jugabas en el Mar y Plata, un partidazo que todo lo recuerdo como si hubiese sido ayer Bueno, de tantos finales que has hecho ¿Cuál recuerdas? Así como de esas de que han sido muy buenas Mira, la que más la que más recuerdo es la final de la Copa Tecate de Chicago contra Rale Partidazo en Ciberbajo ¿Cicado contra quién? Rale Copa Tecate Fue la Copa Tecate de 2007 Bueno, Moisés cuéntanos un poquito acerca de ¿Alguna vez te han tratado de sobornar? Alguna vez, verdad pero tal vez fue así como en una final, verdad pero fue a lo mejor así como en broma, verdad pero realmente pues no es lo correcto que te dejen sobornar porque los partidos aquí ganamos en la cancha obviamente pues se ve si tú te ingresas con un equipo se va a notar este si tú estás a foro en el equipo y eso no es lo correcto ¿Alguna vez ha sido agredido? Físicamente no un empujoncito una poquita agua en Charleston pero de ahí en más nunca, físicamente nunca nada, gracias a Dios Bueno, más de 50 finales citadas en el ámbito local y de otros estados ¿Qué le falta a Moisés González? Yo creo que ya me retiro porque pues realmente este, ahora quiero pues trabajar con la juventud que es muy, hay muy necesario realmente Atlanta está creciendo el arbitraje y no es que que yo diga que no están o sea, competitivos pero sí necesitan más capacitación para dar el mejor servicio a las ligas que tanto lo necesitan Bueno, estás hablando de que Atlanta está creciendo en el arbitraje ¿Tú crees que todos estos jóvenes se están preparando para afrontar el arbitraje? Aquí le corresponde a los dirigentes de las ligas que realmente cuando llega un árbitro a sus ligas a dirigir partidos que tienen que decir o sea, ellos darse cuenta realmente que es la gente que va a dirigir sus partidos porque de ahí depende mucho que la liga siga creciendo Mucha gente dice incluyendo mi persona que los árbitros nuevos no se están preparando bien como lo hacían ustedes antes Es lo correcto yo y el último árbitro que traje como instructor fue a Codesal y de ahí nadie ha hecho nada entonces el arbitraje estamos conscientes de que si el arbitraje necesita de capacitación un 50-60% porque la gente que ya estamos avanzadas pues obviamente necesitamos una camada de jóvenes que salgan a relucir en los partidos y que se capaciten día a día este es como un doctor en la medicina tiene que capacitarse todos los días ¿En tus planes no está traer árbitros nuevamente para que den estos cursos? Posiblemente hablo con unos dirigentes de liga que me apoyen porque siempre son gastos un poquito fuertes ¿A quién as miras como árbitro? ¿De quién? O sea en general es que te pusiera a Colindras y a Sergio Silva que realmente tengo muchos conocimientos de ellos ¿Cuándo piensas retirarse Moisés? Yo creo que ahora sí ya no queda muy ya queda poco tiempo pero sí ya está empezando en eso ya ¿Algún mensaje que le quieras enviar a los nuevos árbitros? Pues este lo que les puedo comentar a ellos es un mensaje que pues adelante y que pierdan el la de no gastar un 5 de su bolsillo y a prepararse si aquí hay instructores buenos aquí tenemos a Verón y Cabrito que la estamos aprovechando es una instructora excelente pero realmente pues a veces no lo hacen por el tiempo y realmente hay que equivocarnos aquí y no en la cancha Bueno esas fueron las palabras de Moisés González como dijimos al principio de la entrevista uno de los mejores árbitros que tiene el arbitraje local eso me consta porque tengo más de 20 años viéndolo quitándolo en la cancha ¿Algo que quieras agregar? pues un saludo a todos y sobre todo a ti también que mucho esfuerzo gracias por estar por acá con nosotros y un saludo a todos los dirigentes de la Liga y un abrazo a todos por ahí gracias 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 un saludo a todos